Lo que hizo fue romper la Constitución en ejercicio de sus funciones, primero dando por caduco el mandato de Cristina Fernández un día antes de lo fijado por la ley, e inmediatamente después nombrar dos jueces de la Corte Suprema por decreto, que aunque después lo convirtió en ley, serían nulos de nulidad absoluta porque esos tipos tendrían que estar tachadas su posibilidad de acceder a una Corte Suprema de Justicia habiendo aceptado la violación de la Constitución con anterioridad. Pero es la Argentina de Mauricio y acá andamos. 8 y 31 en la Argentina. Estás escuchando Concepción siglo XXI, donde late la ciudad. Bueno, ese es el teatro de la vida y ahora nos vamos al teatro del teatro, o a la vida del teatro, porque Concepción de Uruguay va a ser sede de un nuevo encuentro provincial de teatro que promete y mucha, muy buena obra en nuestra ciudad. Auspicia Mutual Bancaria. Carolina Galear es la Secretaria de Cultura y Turismo de Entre Ríos y nosotros la saludamos con mucha alegría. Gastón y Juan Isaguirre te damos la bienvenida. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Cómo estás Juan? Bien, 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 muy bien. Bueno, preparándonos con este 35 encuentro en terreno de teatro que se va a realizar en esta oportunidad en Concepción. Y bueno, llegar a través tuyo a toda la audiencia, a todos los uruguayenses para invitarlos a que a partir del miércoles de la semana que viene, el miércoles a las 6 de la tarde se va a realizar la apertura que va a ser en la plaza principal, después en el Colegio Nacional y después con la primera obra de teatro inicia en el Auditorio Celsi con la obra de teatro Millones de Segundos. Se da la apertura formal a lo que es el encuentro entre reanos de teatro que es el encuentro de los teatreros de la provincia pero que queremos también que el público se apropie de este encuentro y pueda disfrutarlo y pueda ver muchas y buenas obras de teatro de actores locales, ¿no? De actores entre reanos. De autores locales. Básicamente digo de autores locales. Sí, si bien es un encuentro entre reanos, es decir, se seleccionaron 6 obras de todas las que se presentaron en la convocatoria, todos los años en la convocatoria se presentan obras de directores, de actores entre reanos, se seleccionan, un jurado selecciona y este año por primera vez se les va a pagar un caché a estas obras de teatro. Son 6, más las obras locales, en este caso de la sede que es Concepción del Uruguay donde hay 3 obras locales que también fueron seleccionadas por el jurado que van a tener lugar durante los 4 días del encuentro, ¿verdad? Además también hay sorpresas, va a haber intervenciones teatrales en bares y también en una casa particular, en la calle Vero 95, ahí va a haber otra obra de teatro y bueno, la gente puede ir a buscar el programa a partir de este fin de semana en los bares, en los restaurantes va a haber la programación, cosa de que se puedan organizar para ver todas las obras de teatro y no se pierdan nada. Bien, y esta convocatoria resultó exitosa por la cantidad de interesados que tuvieron manifestación, digamos, en los días previos y que se refleja en la cantidad de obras a presentarse. Mira, Juan, por primera vez se presentaron 42 trabajos para ser seleccionados de los cuales fueron seleccionados 6, con lo cual la convocatoria fue muy importante y además también lo que se pretende con este encuentro es que sea un ámbito donde haya capacitaciones, charlas, va a haber distintas charlas y capacitaciones para los teatreros pero también para los artistas en general. Va a haber un taller de escenografía, va a haber un taller sobre festivales de teatro. Bueno, la idea es enriquecer la actividad, que los teatreros en terrenos tengan herramientas y bueno, un poco de eso se trata y también de jerarquizar la profesión, ¿no? Entendemos que el teatro es un trabajo y por eso también fue una decisión importante por parte de nuestro gobernador que este año cobre en calle los elencos que se han seleccionado. Sí, ha habido además de lo que se ve, digamos, como un teatro clásico en un determinado lugar con una determinada escenografía, etcétera, una proliferación muy positiva de escenografías al aire libre, sobre todo con temáticas históricas que, bueno, ha dado lugar, por ejemplo, a las escenificaciones sobre la historia de la villa se llama en Concepción del Uruguay o las escenificaciones en el Museo del Viejo Molino, allá del Molino Colón Sí, Forclas Forclas, el Molino Forclas o en el Palacio San José que lamentablemente, por una cuestión reglamentaria que no se puede entender, tampoco se pueden hacer las escenificaciones históricas en el Palacio San José pero bueno, digo, el hecho popular está, la iniciativa está ha sido aceptada por el público de buen agrado porque además se puede acceder en un gran espacio a una significación teatral con todo lo que ello significa Totalmente, totalmente, aparte, bueno va a haber intervenciones urbanas como sientesías en la plaza en lugares históricos todo eso lo van a tener en la programación así que es importante que hayan los horarios que se organizen para no perderse nada como vos bien decías, en cuanto a intervenciones urbanas hay una persona que vino y formador que es de Concepción del Uruguay que se llama Juan Parodi Juan es un artista que está en Buenos Aires que es muy reconocido en lo que es intervenciones urbanas y bueno, él va a estar llevando adelante una apuesta de intervención urbana a la plaza bueno, el día de la apertura así que los esperamos a todos ahí en la plaza principal a las 6 de la tarde va a estar el intendente en principio está confirmada la presencia del gobernador también así que dando apertura al 35 encuentro en terreno de teatro que este año se cumplen 50 años desde que comenzó en el año 1969 con lo cual también va a haber una muestra en el Museo de Artenialicio en el Museo de Dibujo donde se van a exponer toda la historia del encuentro de terreno de teatro durante sus 35 ediciones ya que durante la dictadura se interrumpió por eso no coincide que se cumplan 50 años de esas 35 ediciones y también por supuesto va a haber un libro que recoge toda la historia de estos 35 años del encuentro que ha sido un espacio históricamente de los teateros de nuestra provincia muy importante y bueno, queríamos rescatarlo ponerlo en valor y por eso se retoma el encuentro este año Te vemos seguido en Concepción Uruguay debemos apuntar una ficha positiva y resaltante para el rescate de lo que era esa vieja terminal que tenía una condena al olvido y haber generado allí el Centro de Capacitación Turística el SECAT que realmente está teniendo mucha repercusión y además un desempeño multifacético más allá de la cuestión principal que es la capacitación en turismo ha tenido un relevante papel en esto a poco de andar Gracias Juan Bueno, la verdad que se trata de un proyecto de inversión turística en el marco de la ley de turismo nosotros se declaró de interés del lugar para poder ser utilizado en el marco este se presentó una propuesta de inversión en materia de capacitación turística y entendíamos que era un espacio interesante que estaba abandonado como bien decir y que era un uso que a nosotros como provincia nos servía muchísimo sobre todo para que haya un lugar de referencia en la provincia para todo lo que tiene que ver con capacitación en turismo entendiendo que hay que formar el recurso humano que estamos con una demanda en un mercado muy competitivo con lo que el turismo se recibe y nosotros tenemos que formar nuestros recursos humanos ya sea del ámbito público como del ámbito privado a los prestadores y en un lugar muy interesante así que bueno trabajando día a día con el municipio con el Intendente Eduardo Laurito ayer se llevó adelante la formación de los días que van a ser guías de la muestra de Ana Frank que va a estar expuesta también en el SECAR y no solamente desde un centro de capacitación turística también queremos que sea un lugar un espacio cultural que se apropie la gente que está en el barrio a los alrededores pero también todos los uruguayenses lo pueden utilizar para muestras de arte para distintos talleres bueno estamos trabajando en el acercamiento con las universidades para que también puedan usar los espacios del SECAR y que el SECAR sea un lugar de todos ese es el objetivo como todo lo que hacemos en la Secretaría de Turismo y Cultura del Gobierno de la provincia que sea una gestión la gestión de Turismo y Cultura tiene que ser con el sector privado con la gente digo en turismo no hay desarrollo turístico posible sino que se trabaja en conjunto con el sector privado y en el caso de Cultura tenemos que trabajar con los artistas para que el artista se apropie de la gestión y sea una gestión con los artistas no para los artistas solamente sino con ellos y que ellos se sientan reflejados por eso es fundamental que todos que la comunidad se sienta parte de la gestión y en eso estamos trabajando así que bueno el SECAR tiene que ser de todos los uruguayenses y tiene que ser un ámbito de formación de capacitación del recurso humano y de desarrollo para todos para todos los entradianos eso es lo que aspiramos y estamos trabajando en eso bueno finalmente un ligero pantallazo hacia cómo nos preparamos para vacaciones de invierno bueno Juan estamos trabajando fuertemente en la situación económica hay una crisis terrible que está atravesando nuestro país producto de las medidas del gobierno nacional y bueno eso no es que estamos nosotros exceptuados de esa crisis bueno eso afecta al turismo por eso estamos trabajando fuertemente en campañas de promoción en lo que son los países limítrofes sobre todo la República Oriental del Uruguay ya que el último fin de semana de Semana Santa tuvimos un incremento importante de turismo extranjero sobre todo en la República Oriental del Uruguay pasamos a tener del 5% al 10% de turismo extranjero también tuvimos brasileños y paraguayos y bueno con una campaña muy fuerte que arranca ahora los primeros días de junio a los medios nacionales para promocionar nuestro destino teniendo en cuenta que el turismo es una de las principales actividades económicas de la provincia y bueno trabajando también con algunas promociones de escapadas para lo que es mayo y junio que es la baja temporada así que bueno tuvimos una reunión en el SECAL la semana pasada con todo el sector privado con tanto la FEGRA que es la Federación Telegastrónica de la provincia y sus 5 filiales y también con la Cámara Entrerriana de Turismo donde estuvimos trabajando junto con FETA BUS que es una empresa entrerriana para ver algún tipo de promoción especial para lo que es mayo y junio y ver y fortalecer todo lo que es turismo termal o escapadas turismo escapadas para estos dos meses que son los más complicados del año así que bueno trabajando muy fuerte con el sector privado las promociones y las escapadas pero también lo que es la campaña invierno y una fuerte agenda cultural para que toda la familia pueda disfrutar y también apuntando a que el entrerriano va a caer en el territorio siempre tratamos de que comenzamos la gestión de que los entrerreros puedan recorrer y conocer un poquito más de profundidad la provincia bien claro entonces te esperamos el miércoles el miércoles el tempranito voy a andar por allá y seguramente te quede los 4 días en Concepción porque no me quiero perder ninguna obra de teatro vamos a andar todos y bueno a disfrutar del encuentro de terreno de teatro que no casualmente se hace en Concepción de Uruguay una ciudad que tiene mucha historia en el teatro sobre todo en el teatro independiente así que bueno no fue asar ni casualidad haber elegido a Concepción además de por supuesto su intendente el querido Eduardo Laurito nos había pedido que lo realizáramos allí así que bueno muchos motivos hacen que sea Concepción de Uruguay la elegida Carlos un beso grande gracias por el tiempo chao hasta luego Carolina Galliar es la secretaria de Cultura y Turismo de la provincia de Entre Ríos y nos estaba anunciando recalcando y promoviendo el 35º encuentro entre Riano de teatro a realizarse desde el miércoles en Concepción del Uruguay Farmacia Social Mutual Bancaria Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería al servicio de cada asociado Galarza 449 42 32 22 Farmacia Social Mutual Bancaria Más servicios para cada asociado Estás escuchando Concepción siglo XXI donde late la ciudad Paralela Facil puff colsn muy limpio Fortale ay